muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a dame fps estamos en factorio y estamos justamente donde lo dejamos el último día estábamos haciendo los hornos de acero así que vamos a continuar con ello y nada pues eso vamos a continuar con ello voy a hacer un plano a ver si así podemos hacerlo un poquito más de aquella manera si lo hacemos un poco más chachipiruli a ver este vendría por aquí si no me equivoco por aquí vendría bien este lo voy a poner por aquí ahora pondremos en este lado la cinta y demás vamos a poner esto insertadores y todas estas historias a ver por aquí vale vale perfecto lo que pasa que aquí que nos falta no nos falta bueno nos falta aquí que venga el hierro aquí nos falta que venga el hierro y este porque tiene ah vale es este de aquí no a ver ah sí sí es este de aquí vale tengo que cambiar aquí este insertador y ponerlo para dentro y los rojos que cojan carbón y este lo voy a cambiar y este lo voy a cambiar por este vale y por aquí ya tendríamos el carbón ahora aquí aquí pues el hierro por un lado y el carbón por otro como en este otro lado entonces venimos por aquí con el hierro por ejemplo y el carbón o al revés a ver no aquí tenemos el más cercano es el carbón bueno pues el carbón el carbón por un lado y el hierro por el otro aquí tenemos aquí tenemos aquí está el hierro vale entonces y el carbón lo tenemos aquí el carbón tendría que venir por aquí y el hierro por aquí vale me faltaría el carbón el carbón lo vamos a meter por el otro lado a ver por aquí el carbón vale perfecto y ahora nos faltaría otra hilera más pero aquí me faltan aquí me faltan ah no se están todos estaba flipando yo lo veo esto muy que me faltan aquí hornos no no pero están todos vale entonces ahora vamos a poner lo mismo aquí a ver dónde estaría este sería así sí todo para dentro vale sería así perfecto vamos a poner por aquí no sé si nos faltará algo hornos quizás hornos nos falten me da la sensación de que no van a faltar hornos porque insertadores tenemos de sobra diría si insertadores tenemos lo que nos faltan son hornos vale voy a buscar un momento hornos vamos a coger unos pocos y vale chócate que es gratis y no cobran eh hornos 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 estamos por aquí al fondo de la piedra por aquí vale vamos a coger yo que sé pues un stack mismo vale nos volvemos ahí marcha atrás y ahora sí a ver perfecto vale y aquí saldría el hierro vale por aquí necesitamos que venga carbón el carbón viene por este y el acero sale por este el acero sale por este sale por este pero por este no va a llegar no va a llegar porque no nos coinciden bien las salidas a ver este por aquí las salidas voy a tener que quitar esta hilera vaya uno menos mira este le voy a meter el hierro vale y por aquí ya podemos sacar entonces el el acero y aquí nos tiene que venir el carbón vale el carbón el carbón vamos a meter el carbón aquí ahora así que aquí no puedo hacer nada aquí no puedo construir pues lo tendré que meter por aquí lo tendré que meter por el lado bueno pues por el lateral que lo vamos a hacer tendré que poner aquí voy a poner aquí un divisor es el primero sí la primera entrada que vendrá por aquí y este diría que es esta aquí lo juntaremos todo se supone ponemos esta así y yo creo que ya está sí efectivamente ya está vamos a echarle aquí el hierro a esto vale pues ya nos lleva el acero para allá con lo cual todo perfecto y ya tenemos aquí unas cuantas hileras de de acero una, dos y tres bien lo que pasa es que aquí tengo que cambiar exactamente tengo que cambiar la posición de estos insertadores para que me saquen el acero porque si no poco vamos a conseguir ahora revisaremos los otros para que no haya problemas este que le pasa este no le llega que es lo que no le llega el hierro tiene que llegar hasta aquí el hierro vale vamos a ver voy a probar voy a ponerle esto vale sí perfecto ahora sí diría que ya está y a ver vamos a mirar a ver que esto esté bien vale esto sí que son todos los dos hacia adentro y esto uno hacia adentro y uno hacia afuera vale estos están bien eran estos nada más que había que poner los amarillos hacia afuera para sacar el material vale pues listo tenemos el acero ya mirad que bonito todo no sé si poner aquí vamos a gradear esto hombre vamos a gradear esto ahí estamos gradeamos esta zona y así mira tenemos esto aquí bien controlado vale como veis bueno el acero va a su ritmo tarda 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 poquillo pero bueno yo creo que así vamos a tener bastante si no pues bueno siempre podemos poner una nave más grande y poner más hornos de momento hierro vamos bien por lo que veo nos llega bastante hierro así que de momento tenemos aquí el tren o sea que yo creo que de momento lo tenemos bien a ver vamos a ver hacia dónde tendríamos que ir ahora vamos a echar un vistazo por ahí vamos a echar un vistazo a ver cómo va esto del acero a ver si nos falta algo o si tenemos que ponerlo más grande uy qué tirones me pega esto vaya tú chócate que no pasa nada vale esto me está consumiendo el acero esto qué es los motores vale 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 son los motores pero bueno no pasa nada ya se está acumulando aquí el acero o sea que no hay problema de circuito rojo pues estamos ahí bien de momento tira el árbol por ahí al paseo qué nos faltaría aquí a ver los motores los motores claro y cómo se hemos puesto a que nos hagan aquí un montón de motores yo creo que voy a limitar esto ya así que no me hagan más de hecho le voy a poner el cable para que no me saquen más motores ¿cuántos tenemos? 2.000 motores pues yo qué sé voy a dejarlo así menos de 2.000 o menos de 1.000 menos de 1.000 a ver motores motores menor de 1.000 y tengo que cablear estos también estos este este y este vale vale perfecto menos de 1.000 vale pues ya están todos bueno esto lo voy a dejar así que me coja todos estos y ya por este lado ya estaría a ver investigación energía nuclear vamos a ver qué tenemos antes por allí batería armadura MK2 sistema logístico del jugador fuerza de frenado capacidad de carga tenemos la ciencia morada circuito electrónica avanzada vamos a tirar por la electrónica avanzada ya que nos vendrá bien y aquí bueno pues lo eso nos faltan motores a ver si ahora ya que ya no va a haber demanda de motores rojos pues ya esto empieza a ponerse un poquito al día siempre podíamos poner alguna fábrica más no creo que aquí nos caben un par más una si yo creo que un par más nos entrarían pero bueno de momento vamos a dejarlo así que yo creo que ahora podremos ir a buen ritmo bueno a ver más cosas vamos a echarle un vistazo al bus a ver cómo estamos a ver si necesitamos algo circuito electrónico verde o acero vamos tirando hierro estamos bien cobre estamos bien de momento por aquí que teníamos por aquí teníamos vale esta es la munición del tanque vale munición del tanque vale tenemos aquí bastante vale perfecto vamos a ver vamos a echar un vistazo a las torretas vamos a mirar a ver qué tenemos por aquí porque deberíamos de empezar a ver las torretas láser vamos a mirar a ver las torretas láser torretas láser torreta lanzallamas no torreta simple no la tenemos desarrollada no la tenemos desarrollada donde está la torreta láser no deberíamos de tenerla no ah no está aquí torreta láser a ver cómo estamos aquí con la creo que lo voy a cancelar y vamos a tirar hacia la torreta láser que acabará antes y así ya podemos hacer torretas láser para para proteger un poco las bases externas digamos las que están alejadas para no depender de la munición y esta la nuestra principal bueno de momento vamos a tirar con esta tiraremos de momento con esta dale fuerte tú chócate sigue chocándote no pasa nada tiraremos con esta y si vemos que llega un momento de la partida que ya estas torretas no dan de sí pues ya miraremos de cambiarlas pero bueno de momento yo creo que pueden aguantar si controlamos las bases biter que tenemos cerca de la base de nuestra base o de nuestro perímetro yo creo que podremos aguantarlo vamos a ir reponiendo estas y más luego cuando tengamos ya los robots que podamos poner lo de las reparaciones que vengan a reparar y a reponer y demás cuando las destruyan será más fácil llenaremos todo de de robopuertos el perímetro para que puedan actuar y puedan ir reparando las bases y reponiendo las que rompan y bueno si hay que poner más pondremos más tampoco pasa nada y veremos a ver pero yo creo que podemos aguantar con estas ya que tenemos hecha la infraestructura esta de de la munición y demás yo creo que la idea de inicial yo creo que va a ser buena y dejar las láser que consumen mucho dejar pues lo que digo para las para las bases que hagamos de fuera las minibases a ver aquí tenemos poco carbón así que hay que tirar a por carbón vamos a ver hay que volver a poner esto mira ya tenemos ya las torretas láser pues ya que hemos hecho torretas láser vamos a tirar un poco por los daños de torreta láser y todo esto que nos vendrá bien ahí estamos uy se me acaban los robots no sé si tengo más aquí estoy ciego no los veo si los tengo creo que no tengo creo que no tengo vale bueno da igual a ver este se me ha acabado también y daño de torreta láser velocidad disparo vamos a poner por aquí los taladros estos grandes voy a limpiar un poco aquí la zona esta para tener un poco más de espacio vale yo creo que por aquí por aquí daño daño de velocidad ahí dos y tres por aquí tiramos esto por aquí este lo ponemos así qué tal si lo hacemos bien vamos a ver le ponemos otro aquí no tengo mucho mucha cinta de esta a ver si me llega vamos a ir al límite me cago la leche me voy a quedar a dos tío en serio será posible a ver tengo que tener aquí alguna sí vale perfecto no pasa nada a ver aquí nos quedamos aquí colgados vale quitamos esto ahí está y bueno voy a poner aquí uno ahí estamos vale ya volvemos a tener aquí carbon otra vez voy a poner aquí un divisor ahí estamos vale ahora me imagino que esto debería ir un poco mejor ahí está que vaya completito y llenito a tope así perfecto así me va bien daño de torreta láser vale pues ya tenemos otra vez carbon a tope vale y de hierro ¿cómo vamos de hierro? de hierro vamos bien vale este la voy a quitar esto y este también la voy a quitar este y esto en cuanto se satura esta línea se supone que tiene que repartir el carbón lo que pasa que este este se lo voy a quitar porque si no me va a dejar los hornos de acero sin carbón que es lo que ya ha pasado así que este se lo quito esta prioridad la de otra me da igual porque es la del tren y esta también se la voy a quitar ahora que ya tenemos carbón de sobra y esta lo mismo ahora me habré pasado ahora me habré pasado y nos quedaremos sin carbón aquí pero bueno yo creo que no no, yo creo que vamos bien yo creo que vamos bien no te creas tú que llevaba mucho empiezo a dividirse por ahí pero bueno este enseguida esta línea enseguida se va a saturar ya se está saturando ya ya empieza a llenarse o sea que vale, yo creo que puede, puede servir si no oye pues estamos a tiempo de ya estás igual estamos a tiempo de cambiarlo digo que te va a atropellar tu propio coche atontado vale esto también va a empezar a saturarse ya mismo de carbón o sea que vamos a dejarlo así a ver subimos esta vamos a ir hacia hacia la zona de de las fábricas y vamos a ver si podemos hacer lo de o si no hacerlo empezar a hacerlo lo de las torretas láser la fábrica así que nos metemos por aquí por aquí mismo dejamos el coche aquí y vamos a echar un vistazo a ver torreta láser barra de acero batería circuito electrónico vale baterías baterías ¿dónde las teníamos? las teníamos teníamos baterías por aquí sí aquí hay baterías aquí tenemos baterías y no se están haciendo porque nos falta ácido sulfúrico y nos falta ácido sulfúrico porque no lo sé a ver baterías tenemos aquí bueno yo creo que vamos a hacer vamos a clonar esto yo creo que vamos a clonar esta fábrica voy a copiarla de momento vamos a clonar que yo creo que va a ser lo más fácil lo clonamos dejamos por aquí el blueprint el plano y vamos a acercarnos a ver qué pasa con el con el ácido sulfúrico que que el ácido sulfúrico a ver cómo era que necesitaba el ácido sulfúrico aquí placa de hierro tiene que estar por aquí si tiene placa de hierro a ver azufre y agua si tiene que estar por aquí el ácido sulfúrico ¿dónde está el ácido sulfúrico? porque yo el ácido sulfúrico diría que iba a ponerlo mira iba a ir en coche y al final me estoy viniendo andando voy a ir a buscarlo porque si no es que yo diría que el ácido sulfúrico al necesitar hierro creo que iba a poner por aquí la fábrica a ver hemos dicho que era azufre, agua y hierro yo creo que sí que lo iba a hacer aquí a ver voy a echar un vistazo de todas formas a la zona química claro es que si no tengo que llevar para allá el hierro que tampoco habría mucho problema ¿no? puedo llevar el hierro perfectamente pero es que tengo que hacer una pedazolínea aquí de hierro del copón a ver claro aquí se me han acabado las placas de hierro entonces no tengo más más ácido ¿cómo puedo hacer esto? hombre es que aquí no está mal la verdad que aquí no está mal esto es una zona química y bueno pues está bien aquí la zona química a ver ¿cómo estamos aquí de petróleos? petróleo pesado gas natural a tope y ligero bueno ahí vamos pues igual me traigo aquí el hierro porque no está mal aquí la zona esta podemos traer aquí a ver hasta aquí sí yo creo que sí que podríamos hacerlo vamos a ver voy a ir andando para evitar problemas a ver dispara voy a tardar mucho por cierto los robots pueden quitar las piedras estas si verdad o no sí sí vale perfecto pues me voy a traer aquí una línea de hierro tranquilamente sin ningún problema y nos ahorramos aquí pues una buena paliza de construir a ver estamos en nivel 4 ya yo creo que lo voy a dejar de momento en nivel 4 y vamos a seguir con la capacidad de carga a ver insertadores vamos a buscar insertadores joder a ver si sacamos ya el circuito azul y empezamos a poder ponernos las piernas biónicas tío porque es que así vamos al paso la carreta de verdad es horrible vamos a coger aquí tenemos vamos a coger de estos dejamos aquí y dejamos estos y cogemos 50 y 50 vale pues volvemos para allá vamos a terminar esto le pondremos un divisor y toda la parafernalia y ya nos olvidamos del problema del ácido sulfúrico y está donde tiene que estar en la zona química que bueno en su día ya la recompondremos y la haremos en condiciones porque ahora está en plan que como no necesitamos mucha cosa pues tampoco nos vamos a matar con ella más adelante pues la ampliaremos esto por aquí nos haría falta aquí un puente y aquí ya el divisor voy a poner unos pocos más y ya aquí para abajo perfecto y ahora pues terminamos la zona de abajo esto lo cancelamos y aquí pues nos queda poner el hierro aquí entonces esto con esto y ya nos queda esto niquelado y ya tenemos 3100 o sea que de momento la producción nos va perfecta esto podría estar bien si le ponemos además que no no al revés así que no escupe los dos los dos carriles así pues mira mejor todavía vale y ya está llegando aquí el hierro vamos a esperar a que todo funcione bien y nos vamos a ir para arriba y ya mismo lo vamos a dejar por hoy por cierto la semana que viene que es la semana que viene es complicada porque son las fiestas son las fiestas ya de navidad feliz navidad a todos por eso porque no sé cómo va a pasar no sé si voy a poder grabar o no grabar porque con las fiestas todo se lía y lo voy a tener complicado porque trabajo trabajo todas las fiestas o sea trabajo nueve días seguidos y entre las fiestas y que trabajo no voy a tener tiempo de nada así que no no estoy seguro si voy a poder subir vídeo la semana que viene así que si nos veo la semana que viene felices fiestas a todos felices navidades que os traiga mucho papa noel y esas cosas yo bueno si puedo yo lo haré vale energía nuclear vale son mil uff va a costar esto pues eso si puedo subir vídeo lo subiré y si no pues eso daros por felicitadas las fiestas que os vaya todo muy bien con la familia y todas esas cosas que os traigan muchas cosas papa noel que os traigan muchas cosas y nada pues eso yo de todas formas intentaré subir por lo menos alguno para no dejar la semana entera sin vídeos pero bueno ya os digo que lo tendré bastante complicado no prometo nada bueno pues estamos ya aquí y el siguiente paso será el hacer la zona de torre taláser vale batería circuito electrónico y barra de acero circuito electrónico batería y circuito electrónico de batería tenemos aquí el blueprint de batería que lo podemos poner y nos ahorramos aquí una buena faena a ver por aquí más o menos lo podremos traer lo que pasa que no tengo robots voy a acercarme un momento a coger roboticos a ver ahora meteremos el material ahí todo joder tendría que haber una moto tío o algo o yo que sé o patines macho unos patines o un ciclomotor de estos ahora que hay modernos de batería un patinete de estos eléctricos macho no hace mentira en este siglo XXI ya hay que no tengamos estas cosas bueno ya está por lo menos para vernos un poquito rápido por aquí también estaría bien que hiciese suelo de hormigón y ponerlo por la base porque así correríamos más también sería lo suyo que para eso está pero yo como soy así me gusta sufrir y caminar pues eso a ver entonces a ver tenemos aquí ya esto yo creo que tengo todos los materiales diría que sí no sé si me faltará algo alguna tubería o fábricas no que ya tengo yo creo que tengo todo de todo vamos a ver por aquí fábricas tenemos sí ah no claro esto no son con fábrica esto es con con plantas químicas las plantas químicas estaban por 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 en el coche no tengo plantas químicas a ver vamos a mirar plantas químicas tengo en el coche sí perfecto mira vamos a acercar el cochecito aquí plantas químicas vale entonces necesitamos hierro y y cobre vale hierro y cobre a ver cobre es ¿cuál es el cobre? cobre el de la izquierda y hierro el de la derecha vale cobre el de la izquierda pues mira esto de aquí lo vamos a quitar porque lo vamos a meter directamente cobre por aquí no aquí sí cobre aquí cobre por aquí vale el cobre y el hierro pues por el lado por al lado por el lado no al lado vale a ver no tío a ver tú por aquí no esto por aquí y este como ah no que es aquí coña ya me estaba pasando yo y este va aquí que yo creo que lo hubiera podido pasar todo por el mismo carril pero bueno ya que estoy pues tampoco pasa nada oye que se me han cargado torretas por aquí vale hay que tenerlo en cuenta esto a ver vale pues ya tenemos las baterías ah no calla nos falta el ácido sulfúrico verdad el ácido sulfúrico está por donde está conectado aquí está conectado por aquí vamos a ponerlo por aquí ahí este por aquí vamos a ver si tengo bastante tubo por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí y hasta aquí y este y este ahí estamos ahora sí vale pues ya tenemos las baterías funcionando y ya me las está fabricando perfecto siguiente paso sería barra de acero circuito electrónico vale barra de acero y circuito electrónico barra de acero y circuito electrónico barra de acero y circuito electrónico y ya el principal que sería por aquí que sería por aquí las fábricas las vamos a poner por aquí por el lateral por ejemplo vamos a poner cuatro no ya le he puesto mal ahí estamos por aquí cogería las baterías por aquí soltaría los las torretas soltaría torretas por aquí y por aquí y por aquí cogería baterías y luego por aquí cuánto necesita de material 20 y 20 pues pues una una para cada uno creo sí y cuánto tarda esto 20 segundos sí yo creo que voy a poner una para cada uno lo que pasa es que aquí le voy a poner doble doble insertador rojo porque el insertador rojo es más lento y aquí lo mismo aquí dos 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 y dos entonces me vendría por aquí me vendría uno y por aquí el otro un poco más para atrás al final me he liado no iba a hacerlo hoy no iba a hacer hoy esto y al final me he liado que siempre me pasa igual y al final acabamos haciendo el vídeo como siempre de 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 dos horas y media y yo creo que por aquí podría mostrarlo por aquí y luego dividirlo a cero y circuito electrónico ¿verdad? vale pues entonces aquí me da igual vaya me he quedado sin sin placas subterráneas de estas vale falta de una entonces como me da igual circuito electrónico y circuito electrónico me da igual por donde vaya cada uno en este caso pues me vendrá por aquí ahí está ya tenemos los dos y esto ahora aquí lo dividiremos aquí en esta zona vamos a dividirlo que nos vaya uno para allá que necesitaré más de estos vamos a hacerlos este por aquí tú vendrás por aquí por aquí y tú por aquí te voy a meter por aquí ahí está y así van los dos juntitos de la mano y este va por aquí vaya queda también sin cinta la leche a ver quito que tengo yo material no te creas tú que tengo mucho y subterráneas no tengo bueno a ver si tengo suerte si yo creo que sí que me dará o no no lo sé subterráneas tengo vale este por aquí y este por aquí a que me queda falta de de una mierda ¿ves? bueno puedo construirlas vale perfecto ya lo tenemos ahora nos falta solo poner aquí electricidad este por aquí nos falta aquí y aquí perfecto esto lo alargamos un poquito más ahí me faltaría la salida vamos a ver vaya el hambre ahí la salida que lo meteremos en un cofre con su insertador correspondiente y esto lo podríamos limitar aquí a esto o yo que sé es que no sé de cuánto es el stack torreta láser y ya lo tenemos pues listo ya tenemos ya aquí esto ya tiene que estar funcionando vale está en verde verde y verde perfecto perfecto pues ya tenemos en marcha las torretas láser así que hemos avanzado bastante hoy hemos conseguido bastantes cosas así que nada nos queda ya solo esperar que empiece a salir y yo creo que igual en el siguiente vídeo nos liamos a cambiar las torretas estas y ponemos ya torretas láser en las zonas que están alejadas de la base todas estas esta de aquí esta de aquí y bueno ya está no tenemos más y ya pues a partir de ahí pues nada seguiremos haciendo cosas a ver si acaba de investigarse la energía nuclear y nos liamos a minar el uranio y bueno transformarlo y demás que vamos a necesitar energía porque yo creo que ya mismo si no lo tenemos ya problemas bueno todavía no pero ya mismo vamos a empezar a necesitar energía ya en grandes cantidades así que nada lo dicho como he dicho antes no sé si voy a poder subir vídeo la semana que viene que son todas las fiestas y todo el rollo lo intentaré como he dicho también y nada pues felices fiestas si no nos vemos que lo paséis muy bien os traigan muchas cosas los reyes no papá noel papá noel que os traigan muchas cosas que lo paséis muy bien con la familia y todo eso nos vemos próximamente espero que os haya gustado si es así dejad vuestro like suscribiros si no lo estáis y compartir los vídeos nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 chau